Todo el mundo pregunta cuál es el secreto de la abuela. Una receta que se vende mucho. Empecemos por poner 200 gramos de mozarella en un bol. Entonces voy a poner 200 gramos de crema. Cuéntame en los comentarios. ¿Te gustan las recetas fáciles como esta? ¿O prefieres los que son más cremosos? Añadiré algunas. Sal al gusto. Y 300 gramos de harina de maíz dulce. Para los que tienen polvo de tapioca agria en casa. También es delicioso. Empezaré a remover con la espátula así. Y cuando es más grueso. Lo removeremos con las manos hasta que esté suave. Ese es el punto ideal. Cogí un trozo de masa. Y voy a darle forma de bola. Y así, repitiendo el proceso hasta el final de la masa. Lo hice en el tamaño grande considerable. Pero se puede hacer en tamaños más pequeños. En una bandeja de horno pongo un poco de aceite de oliva. Y vamos a acomodar nuestras bolitas extendidas así. Y podemos hornearlos durante unos 30 minutos a ducentésimo. Y ahora está listo la delicia de la abuela. Chicas, vale la pena que hagan este delicioso plato. Es increíble. Y además de ser delicioso para su café de la tarde. Puedes tener un ingreso extra. Aquí en casa, cada vez que lo hago a todos les encanta. Prepara un delicioso café. Y llama a toda la familia para que lo disfrute. Chicas, hacedlo y contadnos qué os ha parecido. Bueno chicas, esta fue nuestra receta de hoy. Espero que te haya gustado. Mañana hay más recetas. Que Dios os bendiga a todos y a Dios. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal!